Perdóname, pues ya me queda poco tiempo y me tengo que ir Me duele en el corazón no haberte lo podido decir Que gracias a mi padre en un monstruo me convertí Y ahora me voy lejos de aquí Hola que tal mamá, bendición como estas Hace tiempo no sé de ti y te quería llamar Pero las fuerzas no me dan para poder encarar La realidad que en esta carta te voy a contar mamá Quiero que sepas cuánto te amo Y la razón real por la que nunca te llamo y no es por tu culpa De ti no existe ni un reclamo y perdona si por esto tus lágrimas derramo Pero debes saber la verdad Estoy a punto de perder la vida en esta ciudad Tan lejos de ti pues todavía mamá Por morir en tus brazos volando en la eternidad Pero la vida es encargado de golpearme duro Sumergiéndome en un mundo triste y oscuro Porque desde pequeño ha existido un muro Entre la felicidad y mi corazón impuro Ya me voy, ya me voy, ya me fui, ya me fui Me queda poco junto a ti Pero no es tu culpa que me esté pasando esto Ya me voy, ya me voy, ya me fui, ya me fui Lo que tenía que decir en esta carta lo escribí Las lágrimas que caen en la carta que escribo Son reflejos del angustia y del dolor que vivo Por guardarle un secreto que es tan dañino Que se robó mi inocencia desde que era un niño No sé cómo decirte esto Pero me invade el sentimiento Es que me ahogo en el sufrimiento Cómo borrar todo esto que siento Al saber que papá sentenció mi destino Y que por culpa de él ahora soy asesino Si apaga mi luz ya no existe el camino No puedo volver atrás y salvarme yo mismo De tantas presiones, mil insinuaciones Toda esta amargura, ni las violaciones Tanta humillación, falta de atenciones Tú trabajando y matando ilusiones Y sí, sé que es difícil creer Y que hay cosas que al igual que yo no vas a entender Pero hay una cosa que debes saber Papá no sabe amar ni querer Ya me voy, ya me voy Ya me fui, ya me fui Me queda poco junto a ti Pero no es tu culpa que me esté pasando eso Ya me voy, ya me voy Ya me fui, ya me fui Lo que tenía que decir En esta carta lo escribí Perdóname Pues ya me queda poco tiempo Y me tengo que ir Me duele en el corazón No haberte lo podido decir 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 Gracias por ver el video.